Descubre Samsung Knox, nuestra plataforma de seguridad. Cuando se trata de seguridad, no todos los smartphones son iguales. Pero cuando hablamos de Samsung, todos los dispositivos están altamente protegidos desde el momento en que se encienden por primera vez. Todo esto debido a nuestra plataforma de seguridad Knox. Además de ser parte del sistema operativo, Knox protege la privacidad de sus datos en muchas otras aplicaciones que facilitan su vida. Además, también puede proteger sus datos de salud y acceder a documentos profesionales utilizando Knox Workspace. Y para un acceso más rápido y seguro a sitios web y aplicaciones en su teléfono, puede usar Samsung Pass. Samsung Knox, presente en cada sistema de su teléfono móvil, ofreciendo más seguridad para usted y sus datos.